¡Vamos allá! Quise ciego seguir en la vida Por caminos de insanos placeres Y dejé a mi viejita querida Por buscar otras malas mujeres En cantinas la vida pasaba Pero echando el dinero en rigor Y mi madre en silencio lloraba Sin confiarme jamás su dolor Pero un día el dinero perdí Y mujeres y amigos se fueron Cuando yo era confiado pedí Solo nueve seis años me dieron Más entonces mi amor comprendí Y olvidado del vicio maldito A mi madre perdón le pedí Amparado en su amor infinito Música Quise ciego seguir en la vida Por caminos de insanos placeres Y dejé a mi viejita querida Por buscar otras malas mujeres En cantinas la vida pasaba Arrochando el dinero en licor Y mi madre en silencio lloraba Sin confiarme jamás su dolor Música Música